Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 12 de Tate no Yusa. Y va a decir, ¿va a ser el final de la serie? No, 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 no. En fin, que el avance es el 12, no va a haber fin. Uy, ya suena un poco raro. Este va a ser el fin de, ¿cómo decirlo? Como si fuera la primera temporada de esta serie. Porque el sábado se nos filtró, bueno, se nos filtró no, se publicó en Kadukawa, que es la página que emite, que transmite el anime de Tate no Yusa. Ha emitido que, ha puesto que el avance de la preview de, ¿cómo se llama? De Tate no Yusa, a partir del 12, ¿qué va a pasar a partir de este capítulo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues eso. No sé si lo puedo traer, o sea, yo lo traería, pero no sé si en YouTube me va a dejar publicarlo. Lo voy a intentar, lo voy a intentar comentar en la preview del resto de Tate no Yusa, pero no sé si me va a dejar. Por cierto, también se publicó, se publicó, se publicó el RPG de Tate no Yusa y me quedé en plan de, hostia, quiero ese puto juego, dámelo ya compañero, porque yo lo quiero jugar. Pero en fin, que eso, que eso, joder, que intentaré traerlo, pero no creo que me deje publicarlo de Tufi, si me lo deja me va a poner copyright, lo más seguro. Pero bueno, lo intentaré, yo eso, digo, yo voy a intentar a ver si puedo traerlo. No juro nada, no prometo nada, pero voy a intentar traerlo. ¿Y qué más? Pues nada, acabó el capítulo con la batalla, todo esta mierda, un montón de movidas, que ahora lo contaré. Así que nada, disfrutad del avance. Gracias. ¡Suscríbete! No me cansaré de ver este avance, ya lo vi en su momento cuando salió el viernes, no me cansaré de verlo. Vale, empezamos con Glass, nuestra enemiga se llama Glass, se llamó Glass, ¿vale? ¿Qué pasa con Glass? Vamos a ver que Glass aparece después de derrotar a la bestia, al que dije que era un fantasma, pues lo derrota. Y aparece ya, aparece otro Glass, otro de esos bichos que dije, otro fantasma, pero dice, ¡buah, qué pena dan estos héroes! Estos se suponen que son los héroes que van a salvar este mundo o algo así, dice Glass. Y depende, dice, lo único que me aprecia de valor que lo consiguen como enemigo es tú, ¿cómo te llamas? Y se dirige a Nofumi, dice Nofumi, ¿no te has enseñado de que primero te presentes antes de preguntarle a alguien quién es? Y le dice, soy Glass, y le dice, su nombre Nofumi, ¿vale? Y acaba así, después de la batalla de los mierdas que se pelean entre Ren y Motoyasu, que son unos tontos, después Ichiki aparece, todas esas mierdas, nada, que son tontos. Y aparece la bich, la bich estaba ahí con Motoyasu y como es un normal, le faltan neuronas, pues empieza a decir tonterías. Pero en fin, dejémosla con ella marginada a un lado, ¿vale? Y tiradla a borda, así que yo dije, ¿por qué no la tiráis a borda? Estáis en un puto barco, tiradla a borda, a ver si sabe volar. En fin, vale, vamos aquí a Glass, vemos a los tres, a Ren, a Ichiki y a Motoyasu, que van a atacar. O sea, lanzan toda su ofensiva contra Glass, pero Glass hace, y encima le hace daño a ellos, o sea, se devuelven a aliados de los héroes, a Ren, le hace daño a Ichiki, le hace daño a otro aliado. A Motoyasu también le hace daño, es que son tontos, son tontos. Encima que os menosprecian, vais y vais todos a tope para reventarla y no hacéis ni mierda. Vamos aquí a Nofumi, que de repente está aquí y ellos se van al ataque y como son tontos, pues caen a los primeros. Y de repente, parece que vuelve a activar el escudo de la rabia a Nofumi, porque vemos aquí a Filo, que también, por cierto, recordáis que el dragón, cuando mataban al dragón, Filo se comió la gema y luego también le dio a Nofumi para que se lo meta al escudo. Pues surgió la ira en el dragón para haber sido vencido por humanos. ¿Qué pasa? Que esa rabia se apodera de él, que es más fuerte y Filo también, como se había tragado la gema, pues también le afecta, ¿no? Ataca y le manda a volar, Glass manda a volar a Filo, de una puta hostia, hace en plan... Filo, joder, me cago en esto. De un puto empujón de aire, con el abanico le manda a volar a tomar por culo a Filo y tú como que en plan... ¿Qué has hecho con Filo? Parece Raftalia, Raftalia va a atacar por la espalda, muy mal Raftalia, eso es muy derrotero, pero bueno. Va a atacar a la espalda a Raftalia y se lo paga con el abanico, se queda flipando Raftalia de WTF que tienes ultra instinto o algo así, compañera. ¿Qué pasa? Le rompe la espada con el puto abanico, o sea, la manda para adelante, va a atacar hacia adelante y después Raftalia aparece a ser y le rompe la puta espada por la mitad, os estáis viendo que parte... Ni por la mitad, o sea, es que le ha dejado un cuarto de espada. Pero hola, hola, que rota está esta personaje, está rotísima, porque es que la rota la puta espada a Raftal, a Raftal, pero estamos locos. Perdón, perdón, perdón. Veo como cae la espada, obviamente, el filo la espada, ¿vale? Y algo está diciendo Clash. Venga, la música suena a fondo, en plan, escuchadla, escuchadla. Como ten, 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 y tú con qué, ¿vale? Ahora la niña que está diciendo Clash a Raftal es más bien que a Fumi. Dame la ráfaga de aire y se... No, ráfaga de aire, ¿qué digo, tonto? ¡Activa el escudo de la ira otra vez! No, Fumi, la vuelve a activar. ¡Vuelve a activar el escudo de la jura! Y aquí vemos que hace el... Ay, ¿cómo se llamaba? Lo dijo el nombre. Lo dijo el nombre. Lo voy a buscar un momento, si me disculpáis. Lo voy a buscar, porque es que... Dijo el nombre del esto, de ataque, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo el atas en la cabeza? No busco nada, no busco nada, prometido. Es que está, ese ataque estaba rotísimo, pero rotísimo, rotísimo, rotísimo cuando lo vi. Me quedé en plan de... What the fuck? No, Fumi te la mamaste, pero así, es claro. Me quedé flipando, o sea, fuera coña. Estaba en plan de... Su puta madre. Iron Maiden. Iron Maiden. La Iron Maiden fue. Vale, hice la Iron Maiden, que mató a la bestia la otra vez anterior, la cerró en el escudo de prisión, y la metió ahí dentro del Iron Maiden y lo mató, obviamente. Pero, ¿qué pasa aquí? Que clase está rotísima, pero ¡pum! No ha hecho nada. Se ha desecho todo de ese escudo, bueno, de esa prisión y nada. Lanzó una rafa de aire, estamos viendo, o sea, un ataque ulti, no ulti parece que manda con el abanico. Hacia nuestros héroes, o sea, hacia Ractalia, Filo y Nofumi. Ractalia está en plan, ya puedo más, ya Nofumi. Y Filo está remintada atrás. Y Nofumi está aguantando adelante para cubrirlas. Lo cubre, porque por cierto, que lo cubre. Y parece que algo se rompe en el escudo de Nofumi, como que lo del dragón, la armadura que le dio el dragón, se rompe. O el escudo desaparece, y al 20, vemos a Glass mirando por la borda, y han desaparecido. Todos han desaparecido, es como que al rompersele esto o algo así, o no sé qué habrán hecho. Un plan de huida para que saque a todos, o sea, que Nofumi saque tanto a Ren, a Itzuki, a Motoyasu con sus aliados, los tres. Y luego los últimos que queden son Filo, Nofumi y Ractalia, para que él las evacua. Hace algo de distracción para que se vayan, porque estaban dañadísimos. Imagino que estaban en la mierda, ya no podían más contra Glass, porque es que, buf, se va al máximo. Y vemos aquí el escudo de la ira, y vemos enfrente que está este Glass, y vemos a Nofumi con la rabia. Lo pondré el avance, no me acuerdo cómo era, era la, 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 la esconocía de negro o algo así, o la, la de, la, la, mujer extraña de negro, o algo así se llamaba el avance, el capítulo. De nuevo, la ira y de repente se aparece, pum. Y vemos aquí que a Filo, a Konafumi, y Ractalia subidos encima, y parece que están esquivando los ataques, y están esquivando los ataques de Glass, porque está como disparando desde el cielo. Ellos han huido, y está disparando desde el cielo Glass, en plan para dañarles. Y vemos como una especie de luz, de repente Glass sube al cielo, asciende, y se ilumina como una explosión divina, parece que es una explosión divina, o algo así, un halo de luz divino. Y ahí se acaban avances, estoy en plan de, ¿qué cojones van a pasar? ¿Van a escapar? ¿Van a pensar un plan estratégico mejor? ¿Qué van a irse a hacer? ¿Qué van a irse a hacer todos? ¿Qué van a irse a hacer? ¿Van a irse a hacer todos? ¿Van a irse a hacer todos? ¿Van a hacer todos? Porque es que, tanto los otros tres héroes han caído de un puto golpe de aire, de un golpe de aire, no es que te digan una ulti, de esas cosas moradas, esto divino, no, 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 no. Han caído de un puto golpe de aire, de un plan, ¡ah! Te he manicao, ¡oh! Me ha hecho daño que me ha reventado a todos estos seus aliados. Y es que flipo, y luego se creen los más chulos de playa, cuando Naofumi encima es el más roto de repente, o sea, el más roto Naofumi que vosotros. Es que, cojones Es que encima luego es burla del pobre Cuando decís, eso, mierdas Coño, o sea, que es que Hasta la puta enemiga más fuerte Ahora mismo de esta oleada le está diciendo Que la aprecia más a una fúbica a vosotros tres Es que, tocaos los huevos Que te diga un enemigo que te aprecia Más a uno que a los otros Ya está diciendo algo a vosotros Que sois unos mierdas O que sois gilipollas por no pensar una puta estrategia Cualquier sea el motivo Pero, cojones Es que sois tontísimos De verdad, os lo prometo, son tontísimos En fin Es lo que, en fin, aquí lo dejo No voy a seguir Decidme eso, lo que os he dicho en los comentarios Intentaré poner una tarjeta Esta de encuesta A ver que preferir Lo del avance De la segunda temporada, entre comillas De 13 No Yusa, bueno, a partir del 12 para el 24 De episodio 12 al 24 A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Porque, a ver, yo quiero hacerlo Pero no sé si me va a dejar YouTube Por el copyright y esto Porque además Sale la canción que supongo que va a ser La del segundo opening Que, por cierto, me gusta más Lo he visto ya el trailer Varias veces En japonés y subtitularon al inglés Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo y La canción que van a poner para el segundo ending Van a hacer otra vez Los mismos, van a ser Los mismos cantantes que hicieron En el opening de Rise Del primer opening de Zen No Yusa Y el ending no me acuerdo quién lo ponía El ending no se ha escuchado la canción No sabemos quién es O sea, no sabemos cuál es la canción Vamos, yo de mi parte No sé cuál va a ser la canción Sí, han dicho quién va a ser El que la va a cantar O la va a cantar No me acuerdo el nombre ahora mismo Pero sé quién es O sea, han dicho nombres de opening y ending Dijeron ¿Quién no lo voy a hacer? Y ahora ya sé cuál es la canción del opening Pero me faltará el ending Pero, oye, que no pasa nada Que se puede esperar Así que eso Decidme la tarjeta Si no me olvido Porque tengo buena memoria Y si Y si No me ponen copyright YouTube O algo así O me cierra el canal Yo que sé cualquier cosa Dejádmelo en los Comentarios y en la tarjeta Para ver qué opináis Así que nada más ¿Vale? Hasta la próxima ¡Gracias!